Cuando hay que tomar una decisión importante, ¿cuál es el criterio que deberíamos emplear para discernir cuál opción es mejor? Criterio fácil es más espacio y más tiempo. Por ejemplo, vamos a incluir el tiempo, que con eso ya es un enorme avance. Si vivimos día a día, la decisión va a ser muy inmadura. Un ejemplo muy tonto, si tenemos dos niños, ¿verdad? Yo qué sé, cinco o seis años, y le decimos, te doy un caramelo, pero si esperas cinco minutos, te doy dos. Uno de sus niños va a decir, dame el caramelo, ahora. Cinco minutos puede pasar cualquier cosa, no más riesgo. Pero el otro niño va a decir, no, cinco minutos, cien por cien ganancia, esto vale la pena. Estos intereses convienen, y va a postergar el premio. Entonces, si queremos una definición simple a lo que es madurez, es la habilidad de postergar el premio, la recompensa. Entonces, si tú te preguntas algo simple, en diez años, ¿cómo voy a valorar esta decisión que estoy tomando? En veinte años voy a estar contento de cómo estoy desarrollando mi vida, las decisiones que estoy tomando. Cambia mucho, lo que haríamos. Y si puedes, vete al final, ochenta, noventa años, antes de morir, reflexiona todo lo que has hecho. Desde esa perspectiva, los valores, las prioridades cambian enormemente. Entonces, en la ecuación, solo agrega tiempo. Cuanto más tiempo, más madurez, más sabiduría. Con espacio, quiero decir, personas. Entonces, esta decisión que estoy tomando, ¿cómo va a afectar? No solo a mí, pero ¿cómo va a afectar a mi círculo íntimo? A mi familia. ¿Cómo va a afectar a mis amigos? ¿Cómo va a afectar a la sociedad? ¿Cómo va a afectar a futuras generaciones? Cuanto más seres incluimos, más sabia y madura va a ser la decisión.